Estamos en la previa del Pino de Oro, es el torneo que tiene Golf Semana Santa aquí en el Links Pinamar. Bueno, contanos un poco, Mijal, cómo se preparan para esta competencia. Estamos muy bien, la verdad, muy contentos. Estamos trabajando muchísimo de la organización de eventos y organización de cancha. Tenemos muchos sponsors, los sponsors que no son muchos, pero importantes que se suman a esta copa, que es la tradicional de nuestra cancha Links Pinamar. Y la verdad es que este año viene con un número increíble. Estamos en 120 jugadores ya inscriptos, creemos que hemos superado ampliamente nuestro objetivo. Y la cancha se está haciendo un trabajo extremo, está súper bien. Hace tiempo que ya la cancha está muy, muy bien. Así que, bueno, se viene manteniendo, se viene cuidando, el clima nos está ayudando mucho. Así que la cancha está bárbara. El Pino de Oro es un clásico de 36 hoyos que todo el mundo quiere jugar, que creo que no se quieren perder porque es lo que ya te digo, no solo están mencionados acá, sino que es un juego lindo, divertido, donde la gente sabe que la va a pasar bien, donde sabe que los premios son fantásticos. Y este año vamos a dar a dar, como vos ya sabés, siempre un pasito más. Y nos la jugamos con una entrega de premios en el Playas Hotel, que ya lo venimos haciendo. Pero este año, bueno, va a haber una sorpresita adicional, que no la puedo decir porque se deja de ser sorpresa, pero que se van a encontrar con algo innovador, nuevo, distinto para lo que es una entrega de premios tradicional. Además de lo tradicional, se están haciendo obras de remodelación que han dejado un espacio muy bonito y eso permite de alguna manera que no solamente estén jugando, sino que aquellos que acompañan a los golfistas puedan estar disfrutando de una excelente tarde. Totalmente. El golf ha ido mutando hacia lo social, no solamente que el golfista se sienta súper cómodo y que tenga ganas de venir a jugar a la cancha y que la pase bien y que lo disfrute, sino que es un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro para Pinamar, para la gente que juega al golf, que no juega al golf, nos ayudó también mucho el gimnasio. Hoy venís a tomar un café acá y yo te digo, es la segunda mejor vista de Pinamar, claramente. La primera es el mar, obvio. Pero venís a tomar un café, la pasás bien, te encontrás con amigos, tenés un clima súper tranquilo, muy amigable. Así que sí, estamos armando toda la infraestructura, no solamente para que sea confortable para la gente que viene, sino porque ya te digo, nosotros estamos dando cada vez un pasito más y cada entrega de premios, cada evento que hacemos, deportivo o social, bueno, encuentra un lugar mucho más lindo, ¿no? Bueno, esto sigue, Mijal, ¿no? Porque en mayo hay actividad para el golf femenino. Tenemos el abierto de damas, que se van a jugar dos fechas en esta cancha y, bueno, a partir de ahí seguimos. El fixture, la verdad, que no termina, está súper completo. Empieza también el confraternidad, que todos ya saben que es un juego entre varias canchas, entre varios clubes amigos. Y la verdad que también quiero destacar para nuestros jugadores, que yo sé que ven mucho este canal, que está hoy yo, en representación de Lynx Penamar, muy agradecida por todo lo que ellos están haciendo con la cancha, cómo le están siendo fieles a nosotros, cómo le están poniendo garra para representarnos. Y yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? O sea, ellos lo hacen porque nosotros le damos y nosotros lo hacemos porque ellos nos dan. Así que yo les quiero agradecer a nuestros jugadores, que la verdad que hoy me hicieron sentir súper orgullosa, son unos genios. ¡Gracias!